Hola, hoy te voy a pasar 5 combos cortitos de Mike Tyson para entrenar en tu casa que literalmente van como piña El primer combo es muy simple, pero es absolutamente demoledor De hecho, podes buscar en Youtube, vas a ver un montón de peleas que Tyson termina de esta forma Vamos a arrancar el combo con un jab para cerrar la distancia cubriéndonos Y vamos a terminar con un over o un boleado O sea, el jab ya lo conocés, el jab es este golpe, el directo con la mano adelantada Pero lo que vamos a hacer, en lugar de avanzar directamente hacia el oponente Vamos a dar un paso en diagonal, vamos a avanzar hacia el costado De esta forma vamos a hacer dos cosas Vamos a salir de la línea de ataque, donde estamos originalmente, salimos Y al mismo tiempo ya dejamos preparado para tirar el segundo golpe con más fuerza El segundo golpe es este Es un boleado, es un golpe que va por encima ¿Qué hace este boleado? Por un lado, te protege del contraataque de tu oponente Porque cuando vos atacás, estás bajando la cabeza El golpe pasa por encima de tu cabeza Por otro lado, la parábola del golpe hace que sea tremendamente fuerte Y es un golpe ideal para conectar a oponentes que son más altos que vos Entonces lo que vas a hacer es un jab saliendo del centro Y vas a terminar tirándolo over Y vuelta al golpe Con el siguiente combo también, vas a ver un montón de knockouts de Mike Tyson Que básicamente es meter un ancho de izquierda Vos vas a ver a Mike en sus peleas que generalmente lo preparaba Vos vas a ver que hacía un esquive en B muy pronunciado Mike pronunciaba mucho los esquives Quizás ni siquiera esquivaba Simplemente cargaba la izquierda Hacía un esquive en B o hacía un esquive en U Y después, tanto de una forma como de la otra Lo que hacía era sacar el gancho izquierdo Muchas veces hacía esto sumándole un pequeño salto Lo cual cerraba la distancia Es decir, que podía ejecutarlo incluso si su oponente estaba lejos Y le añadía todavía más potencia al golpe Sería una cosa así ¿Sí? Entonces Mike hacía esto de acá O esto de acá Otra vez y directamente lo tiraba así Lo que vamos a hacer nosotros Para aprenderlo todavía Un poquito más básico Un poquito más simple Para que lo puedas hacer ahora mismo en tu casa Lo que vamos a trabajar es Vamos a cerrar la distancia Con un jab ¿Sí? Entonces voy a hacer un paso con el jab Hago el medio paso ¿Sí? Todavía dejé la pierna aprazada Apoyada en el suelo Y ahora Cuando traigo la pierna Cuando traigo la pierna Esquimo en B ¿Sí? Yo estoy acá Hago la mitad del desplazamiento Ahora voy a traer la pierna que quedó atrás Y saco el cuerpo Y saco el cuerpo Por si viene algo ¿Está? Yo cierro distancia Pero por si viene algo Saco el cuerpo Y ahora Haber sacado el cuerpo Ya dejó cargada la izquierda Y va a salir con mucha más fuerza Y ahí la tira ¿Sí? Entonces de acá Un jab Pup Marcha Entonces lo que hacemos es La mitad del paso Con el jab Y ahora Por si ella lanza algo Cuando termine de cerrar el paso Esquivo en B ¿Sí? Una Esquivo Y ahora acá Ya estoy listo para rematar Con un hook fuertísimo Y termino acá ¿Sí? Bien En el siguiente combo Lo que vamos a hacer es Uno, dos, tres O sea Jab, cross, hook Pero vamos a hacer Vamos a incluir un pequeño detalle Que le va a dar todavía Más efectividad a la técnica Entonces estoy acá Siempre vamos a avanzar Casi el 29% de las veces Cuando ataquemos Vamos a desplazar Porque ningún oponente Es tan tonto Como para quedarse quieto Entonces Vamos a avanzar Con el uno, dos Y acá lo más normal del mundo Sería Continuar con un ancho ¿Sí? Un hook Pero lo que vamos a hacer es Luego del uno, dos Vamos a hacer un paso lateral Para salir de enfrente De nuestro oponente En caso de que conteste Que es lo más probable Ya no estar ahí ¿Sí? Y al mismo tiempo Vamos a rematar con un ancho Entonces yo estoy acá En dos Tres ¿Sí? Saco todo el cuerpo De la línea de ataque De enfrente de la línea de ataque De mi adversario Esta opción Para mí Es mucho mejor Que esquivar con la cintura Porque Es aplicable A otros escenarios Más amplios De combate Y de defensa personal Porque cuando vos sacás Todo el cuerpo Cualquier cosa Que te pudiese tirar Tu oponente No conecta Si yo solo saco la cintura Y estamos en otro tipo de combate O como dijimos en la calle Te pueden patear Te pueden hacer otra cosa Porque tu cuerpo Todavía está Enfrente de tu adversario Pero de esta manera Salís completamente Salís completamente Dos Esquivo en base de la derecha Vuelvo con cross Y añado el hook Con desplazamiento lateral Y añado el hook por último vamos a hacer otro combo que es todavía un poquito más dinámico vamos a cerrar la distancia con uno y dos vamos a hacer esto pero ahora aplicando el concepto anterior de sacar todo el cuerpo lo que vamos a hacer es retroceder pero en diagonal vamos a sacar el cuerpo lejos del oponente y al costado, hacia el lado también se puede hacer directamente hacia el lado yo avanzo, golpeo y salgo de la línea de ataque entonces voy a hacer uno, dos, salgo y contesto con cross y hug uno, dos, salgo, cross y hug hoy vimos cinco combinaciones de ataques de Mike Tyson muy cortitas pero tremendamente efectivas vos imaginate que Mike Tyson las utilizaba en su mejor época para noquear a algunos de los peleadores más experimentados en el mundo y más fuertes entonces si tenés esto en mente, imaginate todo lo que pueden hacer por vos en el desafortunado caso de tener que defenderte de una persona que no va a ser ni cerca, parecida a los oponentes que tenía que enfrentar Mike Tyson en aquella época en mi canal la idea es transmitirte las mejores técnicas de los diferentes estilos que yo aprendí enfocado siempre a la defensa personal por eso si te fijás vas a ver que en los videos anteriores no te transmití, no te enseñé ninguna defensa que dependa del uso de guantes ahora cuando hablamos de una defensa personal total hay mucho más que golpes de puño así que en los próximos videos voy a empezar a compartir con vos diferentes técnicas de patadas provenientes de Kung Fu, Kickboxing y otros estilos ¡Gracias!